¿Qué me han dicho? ¿Que está Malthael en Heroes of the Storm? ¿Pero qué dices? Si tú no sabes nada de lo del diablo, ¿pa' qué te? Bueno, vale, sí, no sé mucho de diablo, pero... ¡Ah, cállate ya, inútil! Al menos, al menos me esfuerzo, ¿vale? Por saber algo de diablo, ¿que tú te esfuerzas por saber algo de Warcraft? Pues sí, mira, Khadgar es un modelo del Renault, y Argus es una marca de cerveza, así que sé de Warcraft. ¡No, no sé nada! Pues entonces, ¿vale? Entonces, dile a tu amigo que no me diga nada cuando digo que en la descripción hay un enlace que si pinchan pueden, pues eso, entrar a una página que hacen unos descuentos en videojuegos muy increíbles, que se llama G2A. ¡Vendío! ¿Más trabajo? Y recién aterrizado de Diablo 3 tenemos a Malthael. Como sabéis, yo no sé demasiado del lore de Diablo, nunca he jugado a ningún Diablo. De hecho, tengo ahí el Diablo 3 comprado, porque siempre os digo, me gustaría algún día empezar a jugar y verle el lore, verlo todo, porque me interesa, me atrae muchísimo. Y habrá alguno que otro que me dirá, Prince, no te creo, llevas diciendo eso años y años, y no me quiero que tengas ahí comprada la copia del Diablo 3. Pues me lo decís en los comentarios y un día os la muestro, que sí que la tengo ahí, ¿vale? Pero la tengo comprada, me la compré, la dejé en la estantería y como no encuentro nunca el tiempo para decir, vamos a empezar con el Diablo, pues ahí está. Peña, no sé demasiado, como os digo, pero sí que sé que este personaje salió en la expansión de Diablo 3, Reaper of Souls. Me gusta muchísimo la skin y vamos a pasar, antes que nada, a verla y a leer su descripción. Peña, pues aquí tenemos a Malzahel, se ve pequeñito aquí, ¿no? Yo diría que lo han hecho igual un poco pequeñito. Ahora cuando entremos dentro del juego veremos cómo se ve. Vamos a leer la descripción a ver qué dice. Malzahel, en otro tiempo aspecto de la sabiduría, abandonó los cielos tras la destrucción de la piedra del mundo. En secreto, se propuso poner fin al conflicto eterno, para lo que se convertiría en un segador de almas y acabaría con todo lo que estuviera corrompido por los demonios, incluida la humanidad. O sea, es Illidan, ¿no? Illidan, Diablo, quiere acabar con los demonios. Bueno, y pasamos a ver sus skins porque en esta ocasión nos encontramos con algo diferente y es que viene de base con dos skins diferentes solamente. Es decir, la base con sus recolores y otra skin con sus recolores. Tal vez Blizzard lo que ha decidido a partir de ahora, ya que el sistema de skins ha cambiado, igual lo que ha pensado es, vamos a meter la skin base y una skin que sea diferente y que no sea la maestra. Porque recordad que la maestra lo que hacía era como modificar un poco la armadura base, metiéndole más cosas y tal. Igual ahora han dicho, ahora no tiene sentido meter una maestra, vamos a hacerlas directamente específicas. No lo sé, es una suposición mía porque fijaos que tenemos la base, tenemos varios recolores. Tenemos este de aquí, el rojo, tenemos este que es en blanco y este que es de color rojo. La verdad es que todas le sientan muy bien, los colores son así como oscuros, pero yo realmente estoy enamorado de la skin que cambia, este de aquí, porque parece que sea la parca. Y si os mola esta skin, si os mola el tema del cinturón y tal, pues vais a flipar con los recolores que tiene. Mía de este, este para mí es precioso, me encanta este recolor. Pero es que luego estos dos no se quedan tan poco cortos, ¿sabéis? Están muy chulos. Están muy, pero que muy, pero que muy chulos. Así que nada, peña, vamos a pillar el base con el que siempre entro y vamos a probar, vamos a ver sus habilidades, vamos a ver cómo se desenvuelve en el campo de batalla. ¡Vamos! Bueno, es un asesino cuerpo a cuerpo de dificultad media, que se me había olvidado. Pero... ¿habéis visto que ha hecho fondo de pantalla que nos deleita Blizzard? Vale, peña, pues ya tenemos aquí a Mazael dentro del juego. Se ve súper imponente, me encanta el modelo. Fijaos porque planea, ¿no? Pero cuando paramos, realmente tiene piernas y las posa en el suelo. Que me imagino que si eres fan de Diablo ya lo sabrás, pero yo pensaba que planeaba lo que él cruzaba y que no tenía piernas. Y el tema de las alas, molan un huevo, molan un puñado, señores. Bien, pues tenemos un héroe que, sí, primero que nada, la montura. Utiliza la montura normal, ¿vale? Que últimamente tenemos héroes que no utilizan montura. Vamos a leer antes que nada la habilidad pasiva, que se llama Marca del Segador, que dice lo siguiente. Los ataques básicos aplican Marca del Segador, acordaos de eso, durante 4 segundos a los objetivos que no sean estructuras. Los enemigos con Marca quedan revelados y sufren un daño equivalente al 2,5% de su salud máxima cada 1 segundo. Es decir, cuando golpeemos a un héroe, a un minion, lo que sea, mientras que no sea una estructura, le vamos a aplicar una enfermedad que se llama Marca del Segador, un DOT, básicamente, que lo que va a hacer es quitarle un 2,5% de la vida máxima de ese objetivo cada segundo. Tiene bastante bien, daos cuenta que el personaje ataca a una velocidad muy lenta, la celeridad es bajísima. Y con eso, pues, nos va a ayudar un poco a hacer ese daño en el tiempo. Bien, pero esto es muy importante el tema de la Marca del Segador, porque nuestras habilidades se van a basar, sobre todo la Q y la W, en la Marca del Segador. Es decir, si un objetivo cercano no tiene la Marca del Segador, automáticamente no vamos a poder utilizar las habilidades. Se necesitan que haya una Marca del Segador activa en un objetivo, por tanto, para poder entrar en combate, tenemos o bien que darle un golpe cuerpo a cuerpo para activar una Marca del Segador a un objetivo, o bien utilizando la E, que no se necesita que un objetivo tenga la Marca del Segador para actuar, sino que la propia E aplica la Marca del Segador. Dice lo siguiente, en Voz de la Muerte, tiene un tiempo de reutilización de 8 segundos, y dice que tras 0,25 segundos, desatas una Oleada de Niebla Oscura que aplica Marca del Segador a los enemigos a los que golpea. ¿Por qué han puesto que la E sí que aplica Marca del Segador? Pues básicamente porque si no, no podíamos utilizar nada, a no ser que nos acerquemos completamente a Melee. Con la E, gracias a la E, podremos atacar a distancia. Obviamente no vamos a quitar nada, sino que vamos a aplicar solamente Marca del Segador. ¿Vale? Fijaos. Y ahora ya al menos podemos atacar con la W y con la Q. Y esto, esta combinación, como os digo, de a distancia y perseguir a alguien, nos viene muy bien también al utilizar la W, que también vamos a verla antes que la Q. Os la deo. Dice, tiempo de reutilización de 5 segundos. Te teletransportas al instante a través de un enemigo afectado por Marca del Segador, lo que le inflige 69 de daño y reinicia Marca del Segador. En pocas palabras, si estamos persiguiendo a un enemigo o lo tenemos lejos, no podemos acercarnos y darle un golpe. Muchos enemigos nos podrían incluso matar si nos acercamos tan lentamente. Entonces, con la E, tiramos, aplicamos Marca del Segador y con la W, pa! Nos teletransportamos a una distancia más o menos prudencial del objetivo a sus espaldas, infligiéndole daño y también aplicando Marca del Segador. Y vamos con la Q porque es la habilidad más interesante de todas. Siega de almas. Un tiempo de reutilización de solamente 2 segundos y nos consume 20 de mana al inicio, prácticamente. Dice, extraes las almas de los enemigos cercanos, afectados por Marca del Segador, lo que inflige 117 de daño y te cura 54 por cada objetivo alcanzado. Las almas de los héroes te curan también un 3% de tu salud máxima. Es decir, que con esta habilidad, es una habilidad que no tiene, o sea, no tiene objetivo. Tú, por ejemplo, tienes este objetivo, la Marca del Segador y le daríamos a la Q simplemente y funcionaría en área, sin nada más. Automáticamente haría daño y nos curaríamos dependiendo de la cantidad de objetivos con esta Marca que tengas cerca. Viene muy bien también, sobre todo, para las Teamfight. Porque daos cuenta que, en cuanto a Eves, es un 3% de tu salud máxima. Por tanto, nos vamos a curar, no una barbaridad, pero nos vamos a curar bastante. Bien, vamos a ver las habilidades heroicas, a ver qué se cueste, a ver de qué se tratan. Tenemos en primer lugar almas atormentadas con un tiempo de reutilización de 80 segundos que nos dice que obtienes 20 de armadura y desatas un torrente de almas, lo que aplica de forma continua Marca del Segador a los enemigos cercanos durante 4 segundos. ¿Le veis ahora más provecho a la Q? Claro, porque tenemos la R, y es que la R hace justamente eso, lo que hace es obtener 20 de armadura, o sea, está pensado ya para meterte de lleno dentro de la Teamfight y aguantar un poquitín más, y desatar, pues básicamente, un dot a todos los enemigos en ese rango. No es un rango increíblemente grande, la verdad, pero bueno, algo es algo. Lo pruebo aquí, ¿de acuerdo? Tiro la R y veis como durante esos 4 segundos vamos a aplicar a todo el mundo que queramos eso y utilizar la Q para ir curándonos y hacer daño en área. Bien, y en cuanto al talento que cheta la habilidad heroica se llama Segador de Almas, que dice Mientras Almas Atormentadas está activa, las bajas de héroes en las que participas prolongan su duración 4 segundos. ¿Por qué han puesto este talento? Pues básicamente, cuando utilizamos la R, podemos mientras utilizar la Q. Es decir, que mientras aplicamos la Marca del Segador, podemos ya mientras ir haciendo daño. Por tanto, si mientras hacemos daño van muriendo héroes, podemos continuar aplicando esa Marca del Segador, también teniendo 20 de armadura a más para aguantar más, y continuar curándonos y quitando vida. Por tanto, digamos que en ese combo vamos a aguantar bastante dentro de la Teamfight. Pero pasemos antes a ver la otra habilidad heroica, que se llama concretamente Ritual de la Muerte, con un tiempo de reutilización de 75 segundos, y nos dice que sentencia esa muerte a un héroe enemigo, lo que, tras 2 segundos, le inflige un daño equivalente al 50% de la salud que le falte. ¿Qué hace esta habilidad? Vamos a intentar explicarla. Le vamos a quitar el 50% de la vida que le falte. Es decir, si le falta, por ejemplo, el 50% de la vida, cuando utilicemos esta habilidad, le vamos a quitar el 25% de un golpe. Si obviamente le falta menos, digamos que cuanta menos vida tenga, más le vamos a hacer, más daño le vamos a infligir. Ahora más tiene la vida a tope este. Pero bueno, el efecto os lo muestro aquí y ya está. Básicamente es eso, cuanta menos vida tenga, más le vamos a hacer. Vale, fijaos. Es el efecto y cuando termina, pues como si lo cegara. Como si cogiera la hoz esta y decir a Zaka. Vale, esto tiene un problema, y es que habrá mucha gente que se apure al máximo para utilizar la habilidad. No, no, yo solamente la quiero utilizar cuando esté casi muerto para infligirle más daño. Claro, cuanto más te esperes, posiblemente no haga tanta falta. Es una habilidad finisher, podríamos decir. Es para rematar, para terminar. Entonces, si la utilizamos muy al extremo, tenemos algo a nuestra favor. Y es lo siguiente. Que los asesinatos de enemigos que están bajo los efectos de ritual de muerte, reducen su tiempo de reutilización 5 segundos hasta un mínimo de 15 segundos. Es decir, que si nos matan a un enemigo que tiene nuestro debut, porque aún no ha funcionado, porque recordemos que son 2 segundos para que termine. Si nos lo matan, al menos podemos reducir un poco la reutilización de nuestra habilidad. Que algo es algo. Luego tenemos la habilidad de nivel 20, que cheta esta habilidad heroica, que nos dice lo siguiente. Ritual de muerte cura un 100% del daño infligido y duplica la bonificación a la reducción del tiempo de reutilización actual y futura. O sea, madre mía, esto hay que descifrarlo. Es muy sencillo. Ahora, además, nos va a curar el 100% del daño que vamos a infligirle. O sea, nos vamos a curar encima. Y además, se va a duplicar el tema este de lo que os acabo de explicar. El tema de reducir el tiempo de reutilización del ultimate. En lugar de 5, pues será 10 y en lugar de 15 será 30. Bien, y luego tenemos las dos otras habilidades de nivel 20, que siempre son interesantes. Una dice, telón final, en bozo de la muerte deja un rastro a su paso durante 4 segundos, que aplica marca del segador a los enemigos en su área. Es decir, cuando utilicemos ahora la E, fijaos, va a dejar aquí un rastro que quien entre dentro... ¿Quién entre dentro? Siempre me decís que digo lo mismo, pero es una manía mía. Cuando el cliente dentro va a quedar aplicado, o sea, se le va a aplicar la maldición esta. Y por último tenemos, nada detiene a la muerte. Actívalo mientras estás muerto para reaparecer de inmediato en el altar. Aunque aumentará tu siguiente tiempo de reapareción un 25%. A ver, tiene un tiempo de reutilización esta habilidad de 180 segundos, es muchísimo. Pero claro, daos cuenta que vamos a resucitar al instante. Al instante, peña, al instante. Eso sí, lo que va a hacer es que cuando volvamos a palmar, tardemos un 25% más en aparecer. Voy a palmar y ahora le doy 1. ¿Vale? Y aparezco aquí. No resucitas directamente en tu cadáver, sino que te vas al altar, como bien dice la descripción. Pues gente, básicamente esto es Manzael. Manzael, digo... De manzana, Manzael. Esto es Manzael, peña. Un personaje que me gusta muchísimo su skin, me gusta muchísimo su forma de luchar. Porque es un asesino que se va a basar para sobrevivir en su propia curación. Y además es un finisher. Va a servir bastante para rematar a los enemigos que tengan poca vida. Bueno, peña, me iba a despedir ya, pero he entrado aquí y estas monturas son nuevas, ¿no? Y esto no lo he visto antes. Nuevecita feliz. Esto es nuevo, peña. Esto es nuevo. Me lo han pullado, tío. Bueno, he estado mirando un poco el tema de comentaristas y tal. Y Manzael no aparece. Pero creo que es un personaje que no se caracteriza por hablar demasiado. Entonces, igual en este parche han optado por no meterlo. Digo yo. Que no lo sé, ¿eh? Que no lo sé. Pero bueno, básicamente esto es el parche. Esto es Manzael. Vienen muchas, pero que muchas novedades de cara a este verano. Así que estad atentos a Heroes of the Storm. Porque hay este verano para jugar. Y mucho. Decidme qué os parece este personaje. Vuestras impresiones en los comentarios. Y le echaré un ojo. Y nada, peña. Nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Que llevo una semanita de todos los días vídeo. No doy abasto. No doy abasto. Un saludo y nos vemos. Adiós. Por cierto, mirad el vídeo de The Elder Scrolls Online Morrowind que os dejaré por aquí. Porque estoy flipando. O sea, llevo una viciada que es que no es normal. Skyrim Online es como si fuera Skyrim Online. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Al色plat. No. No.